¡Suscríbete al canal! 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 Pero no me voy a enfrentar a estos porque estos soldados se forman con la niebla entonces es tontería ¡Ay ¡mierda! ¡Ay ¡mierda! ¡Me he caído! ¡Ya me he caído! Es un poco tontería enfrentarse a ellos porque van a estar saliendo sin parar ¿Qué es eso? Con este nunca he venido a hablar después de cargármelo. Este sería el miniboss de la zona, que es una chorrada absoluta. Pero cuando me lo cargo nunca he vuelto a hablar con este. Buenas, Lismar, ¿qué tal? Bien, bien, va bien, va bien. Bastante mejor de lo que esperabas, sinceramente. Llevo 27 muertes, me parece. Y estas alturas del juego me parecen hasta pocas. Pero bueno, bien. ¿Tú qué tal, tío? Vale, vamos a ver. Llevo... ¡Ay! ¡El pollo! ¡El pollo! Joder, al estar marcado, tío. Contento y resueño. ¿Cómo tiene que ser? Yo, la verdad, estaba teniendo un día de mierda. Y me han llegado dos paquetes y me han alegrado el puto día, tío. O sea... Bueno, a mí también es muy fácil hacerme feliz. O bueno, me contento. Mejor dicho, mierda. No quería usar la puta marioneta. Me cago en la leche. No llevo el pollo. Sí, sí. Yo lo que hago, yo cuando estoy debajo, me compro cualquier mierda y ya está. O sea, consumismo puro y duro. Lo que pasa es que uno de los paquetes no voy a poder usar. Porque es el día de Space y quiero empezarlo después de este. Lo que pasa es que este se me ha... Lo he empezado más tarde de lo previsto. Y sé que si dejo de jugar voy a perder el toque. Pues prefiero esperar... Aunque sea unos días más a jugar el día de Space. Total, es un juego que ya hemos jugado aquí. No hay nada nuevo en el propio juego. O sea, lo de siempre. Vale, ahí está el templo abandonado con el boss, que es el que crea la niebla. Pero es que para acceder a él había que ir, si no recuerdo mal, por el tejado. Y para ir por el tejado... ¡Me cago en la puta! Me tienen que venir los putos chuchos. Para ir por el tejado había que ir por ahí. Y hacer al Spider-Man. Pero el Spider-Man... Creo que... Espera, no es por allá. ¡Uy, no me acuerdo! No me acuerdo. Ah, es por aquí. Espérate. Es por aquí que aquí hay un boss. Pero por aquí hay objetos. Por aquí hay objetos. Bueno, realmente solo hay uno. Me tiro para abajo. ¿Qué pasa? Que aquí hay otro boss. Esto por aquí. Hay monetes. Está aquel giliboyos allí. Vale, me he cargado a ese. Este nunca supe. Este es como Yuzo el borracho. Lo que pasa es que nunca supe muy bien como... Ah, mira, 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 mira. ¿Eso funciona? Funciona. ¡Cojonudo! Entonces así sí que le puedo quitar una barrita de... Un bolonchito. O no. Porque me ven los putos monos de mierda. Joder. Ah, por culo. Hola, que va a ir subiendo. Hola, que te suelo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hostia, que me ha parado el shuriken. Vale. Pues vamos a por este. Este es como Yuzo el borracho. Bueno, de hecho es Yuzo el borracho. Pues muy... Si no es él, es el puto hermano gemelo. Tokuchiro el glotón. Pududo. Uy, me cago en... Vale. Le di sin querer hacer el golpe mortal cuando tiene que haber saltado. Buena roda esa. Pero ¿por qué cojones? Me va a matar porque no me puedo curar, ¿verdad? Ahí está. Mierda. No. ¡Ah! Estoy frío de cojones hoy, ¿eh? Estoy frío de cojones. ¡Uy, va! Ahora. Uf. Pero estoy envenenado. ¡Uy, la eso! Me ha quitado la postura de todo, ¿eh? Espérate. Llego de anguila, no. Inventario... Esto. Vamos a quitarnos esta mierda. Y me voy a meter una grajea. La cámara me está jugando unas malas pasadas. Pero de cojones hoy, ¿eh? ¡Uf! ¡Oh! ¡Hola! Uf... Mi vida, tú. ¡Hostia! Mi vida. joder que ya casi lo tengo tío, no me puede matar ahora otra vez le he vuelto a dar al R1 y al otro juntos tío, me cago en la leche, qué cagada joder lo tenía estaba al pixel, si era de prueba es el primer boss del día pero joder lo tenía y lo tenía ella ahí, qué rabia tío, qué p*** rabia qué p*** rabia macho aquí ya me he cargado es que no me acuerdo muy bien, si era por ahí para llegar al boss que está dentro de la movida esta uff, párate así que aquí empiezan a salir los pavos de la niebla como me vean joder ya me han visto los chuchetes yo creo que se puede ir por el otro lado pero bueno, quiero mi venganza párate párate bueno, voy a hacer la de antes voy a hacer para que no me vean vale, se veía así agachado mira, hay uno ahí fuera ah, mira, si les doy con las estrellas ninja ay, m*** el notas este ni se empana las estrellas, su p*** bola como quien no quiere la cosa me están esperando el saque, los monetes a ver si les cae algo no, por aquí no es es que si no me acuerdo si era por aquí o no vamos a parar esto no, 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 no eso es malo, eso es malo ola, chaval, la debida que me ha dictado eso, ¿no? uh, que se está poniendo la espada en veneno joder me estoy quemando me estoy quemando vale, que me baja un poquito la postura uh, shit como me puede quitar tanta p*** vida, tío no estoy envenenado estoy muerto no, por poco uh, va mal buah, estoy muerto, sí ay, me he quefeitada y me he pasado en la barba bueno, tengo resurrección o sea que no pasa nada a mamar, venga, fuera a ver si entramos en calorcito hey, ¿qué tal, platy? ¿cómo estamos? me he destino, pero no desayuno es chiste de burri, eh botea de saque turbio de burri y sol, me refiero que es el experto en chistes de ese palo o sea que se comparte o sea que turbio son los favoritos de Isshin vale ¿se mata? ¿cuenta de oración? ¿qué? ¿se mata? tío, no tío no sé si tengo cuatro oraciones ya uh, hostia, ese objeto creo que nunca lo he pillado vale, una grajea he venido aquí para absolutamente nada ¿verdad? aquí me suena que había nictibios me quiere sonar puntos de grasa hola Sama, ¿qué tal? ¿ya se ha acabado el directo? ¿qué te ha traído? el capitán decidiera pegar antes de tiempo no es culpa mía que nadie mirara manifieste la resurrección no es culpa mía que me suicidiera alguien a tiempo completo ahora estoy sucio, pelado y no tengo cama para el resto del mundo soy escórdida de la pionera esa es mi vida si nadie accede a darme trabajo supongo que también será mi muerte vale, vamos a ir por aquí en seis meses compramos ojalá y ahora podemos petarnos al miniboss de la zona que es el que hace la puta niebla que tenías balas para y esto es muy sencillo o sea, entramos por aquí con esto hay que tener mucho cuidado porque si te pilla la puta flauta te envejece y te matan de una si, si, Platisiga Sama que es un puto crack ahora está jugando el Final Fantasy XV yo lo tengo del burquedito porque no lo he jugado todavía lo intenté una vez ponerme con él pero es que es un Final Fantasy que me da una pereza tío pero bueno, con el 7 me está pasando lo mismo me está dando mucha pereza jugarlo bulto de materia grasa que se ha formado y ennegrecido dentro del cuerpo se usa para las mejoras ocultas avanzadas en las herramientas de prótesis una larga enfermedad provocará que el tumor crezca y se ennegrezca más es que el tumor picará agua cuando se estirpa bueno, derrotado este se tiene que ir la niebla con lo cual ya tenemos zona para tengo el platino pero me apetece jugar el último DLC yo los tengo todos tengo la versión completa del XV pero no sé no es que últimamente tengo un problema con los Final Fantasy que me acuerdo que de chaval me flipaban pero es que ahora mismo no me dicen nada al macho no no consigo volver a engancharme como antes a ellos bueno vamos a explorar zona me parece que me ha escurrado en motivación desde hace mucho sin embargo tengo muchas ganas de jugar al nuevo al 16 que van a sacar este verano me llama mucho la atención no sé es que no sé como que me ha perdido la gracia al no ser por turnos y tal no sé también puede ser que antes tuvieran más paciencia que ahora que eso también influye va a ser oscurete y adulto tengo por ejemplo sin jugar también el Stranger Paradise que también es de Final Fantasy supuestamente pero ahí está sin empezar todavía otro más vale ya podemos volver para atrás ¿no? y explorar la zona de aquí abajo que me quedó antes y hablar con este a ver si me dice o me da algo yo dudo que salga en verano si está fechado ya para el 22 de junio mi cumpleaños por cierto si alguien me lo quiere regalar va a hacer todo donaciones y está está ya está fechado y todo o sea se puede reservar el que me falta por pillarme es el Crisis Core lo jugué en su día en la PSP pero este nuevo no lo he pillado no lo he pillado todavía lo pillaré cuando baje de precio o como hicieron con el 7 cuando lo den en el plus me falta no entendí el porqué por favor no hagáis spoilers me cago a la puta que no lo he jugado que el otro día por cierto Sama en tu directo me comí un spoiler que te cagas del 15 ya eso ya lo sé que justo te tenía de lurk y cuando pasé el Noel hizo un spoiler con el chat que me cago en su puta madre el decapitado mierda estoy atrapado es que quiero pillar los objetos que hay no no si no es culpa tuya o sea no fue culpa tuya para nada además a Noel lo conozco pero coño no suces spoilers por el chat que no sabes quién lo puede leer me cago en la puta por suerte tengo memoria de pez y dentro de de hecho ya no me acuerdo ni quién quién era el personaje vale el decapitado voy a pasar o sea no lo voy a hacer porque son jodidos y no me apetece ahora mismo ponerlo más además los decapitados no cuentan no dan cuentas de oración ni nada entonces yo entré un poco después pero ya estaba el comentario en el chat y bueno cosas que pasan que no es culpa tuya obviamente o sea ni mucho menos yo por ejemplo en mi vida había jugado al final fantasy 7 y joder me tengo comido spoilers pero a punta pala sobre la muerte de todo el mundo sabe de quién hablo pero yo nunca lo he jugado hasta ahora me he puesto con el remake y lo estoy jugando por primera vez yo lo original no lo he jugado que como un minuto antes pasó pues mira fue mala suerte entrar yo por el chat en ese momento pero bueno que da igual o sea dentro de dos días ya te digo no me acuerdo de hecho ya no me acuerdo ni hoy bueno vamos para la aldea mi bu por aquí sí que hay nictibios míralos mira los hijos de puta a esta zona yo me la hago así o sea hasta luego uy vale hostia yo me piro porque no me apetece en estos pavos una mierda hola lobito hostia yo por aquí me metí alguna vez es que no me suena esto esta zona a mí no me suena no, no, no no he jugado nunca el 7 no porque yo tuve la play 1 la tuve muy tarde y mi primer final fantasy fue el 8 que de hecho me lo compré con la play y 2 nunca jugué nunca llegué a jugar al 7 estoy jugando ahora porque estoy jugando el remake pero no nunca lo había jugado que me sé en videojuego o sea hostia ay que esta aquí hostia un puto ninja ay la puta hostia no me acordaba yo de este tío es que ahora me da menos menos miedo que antes hostia que va como veneno el hijo de puta porque si le estoy cubriendo me mete una hostia igualmente no te hagas cosas raras este se puede matar en sigilo porque está ahí metido dentro del río pero bueno este fue mi tercero el mío fue el 8 y luego pasa el 9 que de hecho el 8 no me lo llegué a acabar me quedé en el último disco y el 9 sí creo no me lo acabé tampoco he jugado al 10 por ejemplo que todo el mundo dice que es el mejor de todos tampoco lo jugaba o sea mi bagaje en la saga Final Fantasy se basa en el 8 y el 9 y un poco del 13 pero el 13 no me gustó un carajo que ya fue donde hicieron el cambio de de los combates y todo eso me pasé el Crisis Core también el de PSP jugué al 6 y un poquito al 15 o sea mi bagaje es ese este está aquí eso es el Crisis Core me gustó pero tampoco me acuerdo gran cosa de lo que pasa me acuerdo cosillas sueltas mucha gente mucha gente tiene el 10 como el mejor para mí es el 8 mi favorito es el 8 ojo puta tío lo que pasa el puto ninja este no se me va a ir hasta que vuelva no no se va a ir hasta que lo vuelva a dar a la puñetera yo es que no lo he jugado el 10 me gustaría jugarlo pero es que está muy caro para el juego que es porque como te viene con el X2 este de mierda no es que tiene para comprar calabaza morada motel llena de agua medicinal se rellena al descansar reduce la acumulación de la anomalía terror y aumenta la resistencia a la misma esto me hubiera venido bien ayer su forma retorcida se debe al uso en cementerio escamas de batalla llenos de cadáveres y otros lugares muertos bebés u agua ayuda a prevenir el terror uuuh que tiene dos escamas quien se va a meter un monedero es que las escamas estas me hacen falta o es que tengo mucha pasta vamos a ver con uno de estos no o si pero cuánto valían 500 pavos cada una no me llega menos mal que tengo otro pero si me lo voy quitando encima es una encuesta mundial y ni ganó me imagino que el favorito del todo el mundo será el 7 por lo menos es el que más fama tiene si para para que más tenía fuente de dragón botella de saque cristalino saque se comparte un saque de primera calidad elaborado por el maestro destilador de asina con agua con agua de la fuente del dragón el agua pura estre todo el sabor del mejor arroz de asina no hay para describir este sabor para comprenderlo hay que probarlo muy bien vale bueno vamos al de amigo aquí los enemigos se respamean o sea es un sitio que no mueren vuelve a aparecer la peña yo esta zona me la suelo pasar de calle pero mi favorito es el 8 el mío también yo esta zona me la suelo pasar bastante en modos pierda porque yo no sé que pasa en esta zona que los enemigos no ves vuelven a reaparecer o sea entonces yo lo que hago es pasar de todo me cojo los objetos cojo con la vieja la vieja peligrosa ya tiene un npc en esta casa ah ya había un npc también cerca del final de la zona no me acuerdo que hacía hombre he matado mucha gente no sé si que ha pasado ahí claro porque la cesta te libra de todo preguntar por el pueblo preguntar por el pueblo me está batiendo cañonazos tío me hacía me hacía me hacía pero en la zona que se hacía vale aquí hay ahora un miniboss y el final boss de la zona Y ya estaría El palanquín Podría ir a lo del manantial Pero no lo voy a usar Porque nos faltan cosas por hacer Colosano básicamente Conta por los aldeanos El palanquín Calabalım Este no sé quién coño es este personaje Ah, vale, sí, ya se muere eso ¿Vale? Pues los platinos es lo que llevo de año. Yo uno, porque me lo han regalado. O sea, fue meter el disco del Dragon Ball Z a Kakarot, actualizar la versión Play 5 y me dieron todos los trofeos de una. Es lo único que llevo. Podría llevar más, pero el Gotham Knight me da mucha pereza sacarlo. Bueno, ese pudo haber caído el año pasado más bien. Vale. Estos siguen ahí a su puta bola, reventando cosas. Pues yo voy a seguir a mi bola recogiendo cosas. Vale, en teoría la casa del pavo aquel es esa. Hola Nacho, ¿qué tal? Vale. Estamos en el limit. Loader. Agente pacificador. ¡Fuera! Te la conozco un poco. Humildemente que es buena lo que... ¡Uuuh, uuuh, uuuh! Casi me trinca ahí. Muchas gracias. Mira a la vieja, cómo corre. Va a matarme, hija de puta. Allí. Sí, ¿no? ¡Olé! Gente, ¿qué tal? Vengo a recoger cosas. Pasad de mí como si no estuviera. Saca a Shina. ¡Uuuh, que me tira mierda! Tira para arriba. Os digo, yo esta zona a vaso de los enemigos porque como vuelven a reaparecer, me parece absurdo perder el tiempo matándolos. Que es... Que bueno, dan experiencia igualmente, pero... Aquí voy a ver algo más. ¡Coño! Que me quieren funar. Esto... ¡Uy! La semilla de calabaza. Importante. ¡Ustia, que me viene este! ¡Hostia! Pero que salen de... del suelo. ¡Hostia! Yo de eso no me acordaba. Pero que salen del suelo. Yo no me acordaba de eso. Lo siento. Estabas en medio. Y aquí había una vieja loca. ¡Esta es como te enganchen! ¡Cuidado, eh! Te empiezan a dar machetazos y... Me cago en su puta estampa. Si los emborrachas a todos. Estaría bien. Para curarlo. Pero creo que no te dan la opción. Soy más de matarlos a todos. Es un buen sitio para farmear experiencia. Vale, vale. Vale, ahí arriba tenemos otro objeto. Por aquí. Por aquí. Aquí no sé si es donde me daban la opción esta de nadar. Bien. Tenemos una estatua. ¿Qué es lo que haces tú con los toslares? Se perdió. Se perdió. Acabó aquí no sé cómo. ¡Hostia, gallos! Por los gallos yo que me los cargo. Por las salitas. Vale, la casa que decían debe ser la de allí abajo. Pero por aquí había movidas, ¿no? Mira, aquí hay... Aquí tenemos esto. Tenemos una grajea. Tenemos aquí un puto pececito. Que no sé si lo puedo matar desde aquí. Y la casa que me hablaban debe ser esta de ahí abajo. Oh, que había ahí un... Ahí estamos. Espérate, ¿esto dónde me lleva? Porque esto no sé si lo he hecho alguna vez. O lo metí por aquí. Vale. Simplemente me lleva esto. No me gustaría estar en crits. Quiero que sea el tiempo de... No, pues os veo. Pues aquí... Te has equivocado que sí, tío. Calidad equívoca. Que soy un hombre mayor haciendo streaming en bata, joder. Vasco de resina de pino. No he leído la descripción porque es que si no me van a follar vivo. ¡Uh! ¡Fuera! ¡Hostia, qué de gente! ¡Hostia! ¡Hostia! Run Beach. Bueno, por mi parte esta zona ya está... Iniquitada. Quedaría ser el mini-boss. Que es... La primera vez me costó un huevo. Sé que llevo diciendo todas estas runes lo mismo. Que los bosses son jodidos. Y luego me los cepillo la primera. Pero es que ya lo he pasado varias veces. Y mi primera vez con ellos no fue muy... No fue una experiencia muy grata. Entonces... ¿Cómo coño es algo ahora de aquí? Tirándome al agua. Tengo que dar toda la vuelta. Pues parece. Tengo que dar toda la vuelta hasta allá. Oye, hace frío hasta en mi tierra. Basta. Bueno, y aquí... No hace tanto frío como ayer, pero ahora sí que hace frío. ¡Tengo que dar toda la vuelta hasta en mi tierra. Ya me había dejado esto. La pólvora negra. ahí sus que dais y este de dónde salió este lo remo que lleva bueno lo primero que voy a hacer viajar a la ciudad sin habitación de curo vamos a pillar la semilla de calabaza que tengo cuando estáis 9 grados ahora mismo no marca el portátil pero por la mañana estábamos a 5 lo que pasa es que aquí más que frío también llueve ahora mismo se está bien pero por la mañana llovió bastante vamos a canjear esto hola bonita hola ya está yo no necesito más de ti de momento que madrid 8 grados a ver dónde estás sin a molino de agua ya está instalado está instalado ya lo que pasa es que no lo voy a empezar hasta que acabe este lo jugar en directo como hice con el primero con el original entonces me voy a esperar intentaré el fin de semana hacer más directos para darle caña a este porque tampoco bueno me queda me queda un cachito pero bueno me jode porque para la semana entro de guardia entonces a ver entonces no podré verlo la gente la gente de la agencia no ha tenido bien a los medios pequeños para analizarlo bueno vamos a ir a ver a la amiga de éste la que toca el si más en esto en la mierda del violines de los cojones que es esta y esta mujer tiene una mala hostia bastante importante pero si más en ese básicamente es lo que a día de hoy sería un bajo y la que se desarrolla porque eso es lo más parecido quedó incluso y tú lo que vas a partir es el culo verdad te vas a pegar una reventada Yo que coño no sé, a ver qué coño me preguntas Ya se está cabreando, ya se ha cabreado Ya está cabreada Bueno, no quería usar esto, pero me sirve Para el caso, me ha servido Vale, a esto hay que hacerle el salto Au, hostia, lo que hay que hacer es curarse No, pues no, el salto tampoco ha funcionado ¿Por qué? Ahora, coño Reconozco que esta tía La primera vez me costó, pero vamos 20.000 pueblos, eh Salvada, no eres un salto duro Oiga... Oiga... Ah... Oiga... Oiga... Aúdame... Oiga... Oiga... El puto teleporte ese de los huevos Venga, una vida menos Solo te queda otra O sea, ahí no funciona Lo del salto Pero ves, no funciona Aquí sí, pero en el otro no Me aparto porque tengo un poco de Porque mi defensa estaba en la putísima Mierda Joder Ahora sí funcionas, ¿no? Ladronazos Joder, me quiero pirar Pero me está jodiendo No, no, no Ese agarre es malo Muy malo No sé si me come la boca o no sé Qué coño me hacía No me acuerdo ya Tenemos mala leche, niña Lo han dicho ya Ah, toma por culo Venga Hasta que llegaste que te haya matado Que ese hombre Tiene que ser este de aquí Cuento de adoración Aliento de vida Sombra Habilidad pasiva que recupera vitalidad Al aceptar un golpe mortal Esto ya lo tengo Esto supuestamente lo compré ayer Bueno, es una habilidad pasiva Entonces, aunque no compré la habilidad No sé si se complementarán Me está muriendo Una historia de amor fallida No sé, porque no compré la habilidad Ya lo compré la habilidad No sé, como es una madre Es una, como es una kunta No sé, como es un rapido E un tan baco Si, como es un malo Que es un amor No sé, como es un hombre Si le fiel Ya está penita. Figura Jinso de Jinza, efigie de Buda envuelta en una tela rosa. Para cerrarla entre las manos, mientras se reza, restablece una unidad de poder de resurrección. Volver a una estatua de Jinso expresa amor paternal. Los acuza a tomar esta tela y tapar al pequeño para que viva en paz. ¿Y qué diferencia hay entre esta isla de tela roja? O sea, es lo mismo. Oye, tengo un recuerdo, por cierto. El del simio sin cabeza que no lo he usado. Recuerdo el combate contra un enemigo extraordinario, aunque lejano al recuerdo. Hace tiempo el simio guardián compartió su guarida con una compañera. Pero solo él resultó apestado y su pareja falleció. Ahora están las flores ofrecidas como tributo. Tras su muerte se han marchitado. Ah, vale, esto me lo dieron ayer al cargármelo por segunda vez. Y no me di cuenta, por cierto. Bueno, vamos a la zona antes del boss, que hay varios enemigos aquí. Yo normalmente de este suelo pasar bastante. Pero no sé por qué hoy me estoy enfrentando a él como un puro gilipollas. La verdad es que no lo sé. Me lo estoy preguntando. ¿Por qué me estoy enfrentando a él? Si total no me va a dar nada, pero bueno. Allí tenemos objeto. Tenemos un objeto. Porque este total seguramente se resucitará y me joderá de nuevo. No he gastado una cura absolutamente para nada. ¿Qué es lo que hay? Uh, me caigo. Por ahí abajo también hay un cofre. Pero... Es que si me tiro a él, me voy a meter un hostiazo, ¿verdad? Espérate. Nosotros sacamos de precisación de 8. Me voy a meter una hostia tremenda, ¿verdad? Si me tiro desde aquí. Pues no. No me he metido tremenda hostia. Una hierba divina. De la muerte. ¿Llevo? ¿Llevo? ¿No llego? ¿No llego? Sí, llego. Vale. Eh... Una cosa... Joder. Tengo 8. Creo que necesitaba 10. Eh... Camas de carpa para el final. Vale. Aquí hay peñita. Por cierto, me acabo de saltar uno. Están tan amuflados que ni los veo. Y la clave aquí era matar a la vieja de la campana, puede ser. Ah, mira. ¿Me puedo espiar? ¿O está muy lejos? Ah, no, la acabo de matar a este. Es que si me acerco más... Es que si me acerco más... Estás mojado. Estás mojado. Por aquí se podía entrar por algún sitio. Nos han robado hasta vacuncillos. Ya me ha visto el barulote. Los míos, ¿no? Nos han dado... Nos han dado... Ya se me ha jodido lo de espiar. En Calafre. Bueno, ya volveré para el sitio. Recién comido y ya me estoy quedando... Joder. Hostia, pate. Joder. Últimamente el cargador del móvil me va como el puto culo, ¿eh? No sé si voy a tener que cambiar el puto cargador. Lo que es la pieza interna del teléfono, tío. Yo recuerdo que por aquí se podía... Ah, mira, por aquí, coño. Pero es que así no me deja espiar. Quiero gotillear. Y no me dejáis. ¿Y si me cargo esto? Espérate, me he perdido. ¿Por dónde se pasaba? Sí, yo sé que por aquí se podía... Se podía entrar. Aquí. Vamos a la puerta giratoria. Bien. Y aquí había algo. O alguien. Vale. Ahí. Pero lo que quiero hacer es otra cosa. Quiero espiar la puta conversación. Y no me dejáis. Desgraciados. Lo que tenemos aquí... Cuenta de oración. Cojonudo. ¿Cuál es el cable? No, porque el cable lo... Tengo varios. Y de hecho, cogen holgura y los ancheo un poco. Pero no, es la pieza que... Como no lo tengas en una posición... Si se mueve un poco, se... Se sale. Y no creo que sea por cosa del... De eso. Porque me pasa con varios cables. Coño, déjame subir. Ojos de puta. ¿Me vais a dejar espiar a la puta señora? Por favor. Es que no sé por qué no me deja... Es que si me la cargo... Bueno, espérate. Espérate. Cargo todo esto. Este pavo que me ha tirado. Pues nada. Hacemos aquí la puta escabechina del día. No pasa nada. Pero se me va la mierda de la conversación. No, no se me fue la conversación. Vale. La pieza del móvil suele joderse de fácil. Es comer ese elemento y ya. Ya, pero eso lo tiene que hacer a alguien que controle. Cosa que yo no soy. Me da pereza. Que seguramente lo cambien en cinco minutos, pero... Vale, ahora sí hay que ir para adentro a hablar con él. Vale, ahora sí hay que ir para adentro a hablar con él. Bulto rojo. Vale. No sepa qué coño es esto. Vamos a romper todo. Este supuestamente es el que la lió parda. Saludad. Que el tío está ahí, dale, que te pegó al saque. Este no me acuerdo de qué coño había que hacerle. La que has liado es la aldea, pollito. Ya, que has liado. Ya, que has liado. Es traído, eh. Este creo que había que darle saque o algo así. Pero no me acuerdo cuál era. No sé si era el que he comprado el oferente al principio de la zona. Es que no me acuerdo. No me acuerdo. No recuerdo Repito lo mismo Sé que había que darle un ojelo Pero no me acuerdo cuál Bastantes cosas que me acuerdo ya De este puto juego Porque la mayoría No sé ni cómo me acuerdo de ellas Con todas las cosas que hay aquí Vale, es de donde venimos Bueno, Final Boss Vamos a cambiarnos esto Aquí Lo que tenemos que usar es Otorga los ojos rojos Y devuelve la reducción ante ataques enemigos Pero impide la resurrección Una cuenta roja Esto cuento queda de quien no fue capaz de conseguir sus deseos Esto, las cenizas Y Tenemos que activarnos las cenizas Y las semillas despertadoras Se joden para que compres nuevo Aquí veías tres Yo la verdad es que nuevo no Mi teléfono tiene ya dos años Y es que funciona de puta madre O sea Eso que es de los móviles que mejor me han salido Aparte del fallito ese Que a ver, me carga Vale Mierda Me he equivocado de botón Toma Este boss Como es un fantasma Le hace daño Las cenizas Y le hace daño Los Las judías despertadoras Como pasaba con las apariciones De la mamá mariposa La hace bastante mierda Lo que pasa es que Hostia, chaval Que lo he cubierto, eh Se lo he cubierto Y aún así Y aún así Aún así Cuidado Eso es ruspia Ay la puta He caído como un gilipollas Mira como me ha bajado la defensa Vamos, me la ha bajado En cero goma, eh Uy, el Mikiri Ahí era Mikiri Lo que pasa es que Si los uso muchas veces seguidas Como que se vuelve inmune A A mis truquis Uh, shit Uy, uy, uy Que me pida el puto Blade Blade Es el puto Blade Blade Jaja puta, tío Qué mal me cae esta pava, eh Y me ha enganchado Pero si me estoy cubriendo Uh Pues toma esa Mira que ya te queda poco Una vida menos Ah, que ya está Que esto solo tiene una vida Vale, yo no me acordaba de eso Ya no me acordaba de eso Recuerdo la monja corrupta La monja corrupta Vigilaba la entrada de la cueva En lo profundo De la aldea Mibu Técnica querida Y, eh Importante La técnica del buceo Método secreto de respiración Conocido como técnica de respiración Mibu Esta habilidad pasiva Permite sumergirse Y respirar bajo el agua indefinidamente Se trata de una creación Del fundador de la aldea Mibu Quienes deseen unirse a la procesión Deben dominar la técnica de respiración Mibu Sin ella no pueden conocer al dragón divino Esto es muy importante Y aquí no hay nada Pero vamos a activar esto Juego la Norby ¿Qué tal? Vale, esto está listo Abrimos aquí Aunque esto creo que aún no puedo Bueno, esto sí Pero bueno, pues lo sé Sí, señor Pero tengo aquí a un precioso ¡Gilipollas! Vale, ahí tenemos un palanquín Este palanquín Hay que usarlo más adelante No ahora Que nos lleva al manantial Hostia, nunca he ido por aquí A ver si hay algún objeto Nunca he venido por aquí La verdad Siempre me he ido directo al objeto Y al palanquín Pero nunca he mirado Si hay algo por aquí atrás Cosa que no Ya estoy viendo que no Bueno, que no me lío Que voy a por esto Y ahora tenemos que volver A Conkuro Piedra encontrada en el altar De las profundidades de la aldea De los moradores acuáticos A veces aparecen piedras En los cuerpos De los que llevan mucho Bebiendo de las aguas del manantial En el santuario nupcial Y ofrece la piedra fragante Y propicia Es uno de los ingredientes Del incenso Que necesita el descendiente celestial Para el abandono De la inmortalidad La piedra cobijo Como esta Sobre un buen augurio Una ofrenda nucial Del dulce aroma El palanquín Espera, acogedor Pero el palanquín No lo voy a usar todavía Primero Porque tengo la trinca del agua Y tengo que revisar zonas Como esta de aquí Para conseguir más Rollos de Escamas de carpa Que me van a hacer falta Luego tengo que conseguir El pergamino Que había en el templo Sempo Para dársela A la A la fulana Del arroz O sea Me quedan Me quedan cositas Todavía Por hacer Y si me tiro por aquí No me acuerdo Si Bueno, yo me voy para el agua Descender Vale, me voy a hacer bajo el agua La trinca de respiración Mibu Permite respirar bajo el agua Con este poder Se puede permanecer Su marquilla Indefinidamente R2 Vale Cerrar Cierran esto Bien Ya puedo bucear El más rápido es este Y podemos atacar también Bajo el agua La carpa La carpa La puta carpa Que no se me escape Me cago en la puta Se me ha escapado No, no No, no se me ha escapado Bien Otra más Cojonudo Ahora mismo vais a ver En modo Pesca Es que necesito las Las movidas estas De las De los pecesitos Bueno, luego tenemos ahí Esos ojos rojos No me gustan una mierda Monedero ligero Monedero ligero Estas son carpas Que son Que tienen mala hostia Ojos rojos de carpa Carpa que viví en el pozo De la aldea Mibu Tiene los ojos rojos Las capas de ojos rojos No pueden convertirse En amos Aunque se las considera Criaturas incompletas Que no tienen el número Ideal de escamas Se dice que sus ojos Son eternos El investigador Dojun de la mazmorra Abandonada Quiere estos ojos Para mejorar su procedimiento Pues habrá que ir a verlo Que es ese que me pedía Un colegui allí Para Para ayudarle Cofre Cuenta de oración Tengo tres Bueno Como este ya sean cuatro Claro Soy el asesino De peces Pecesitos Pecesitos Yo creo que esto ya Está Listo Espérate ¿Dónde estoy? Que me he perdido Vale Me voy a la estatua Siguiente zona de agua Necesito más zonas de agua Pues tú Te mueres Por estar en mi camino Voy así de abajo Que quieres que te haga Vale Primero Viajar ¿Dónde teníamos zonas de agua? A ver Vamos a pensar En la hacienda irata En la hacienda irata Teníamos agua Aquí hay Carpitas Aquí hay carpitas Al principio Y un poco más adelante Vale Esta zona me ha llevado Poco tiempo Comparada con otra Vale Aquí hay carpas Me voy Pa' abajo Uy Uy Vamos allá Empieza la casa Aquí ya hay una Bien Primera casada Creo que por aquí Hay alguna más Si no me las he cargado Ya Pero también quiero ver Si hay objetos Vale Por aquí ya no puedo Pasar Creo que aquí ya Ah mira Si ahí hay una Esta si nos metemos Aquí en los En los matorrales Estos En teoría No nos ven Ah mira Aquí hay otra ¡Holi! Hay unas cuantas Con la tontería Lo que no me acuerdo Es si Tenía que comprarle Algo A este No sé si no será Lo de La La máscara del dragón Creo que hace falta Para la quest De este pavo Yo creo que Esta máscara Me hace falta Por eso era tan jodido Farmearse Las Las escamas Estas Porque yo me acuerdo De farmearlas Para el trofeo Si os surzan O sea Voy a pasarme a la zona Corriendo Hasta la siguiente Zona de agua Obviamente Os van a petar Todos O lo que me van a dar Estos Ahora mismo ¡Ay! Más parte De disgustos Cabrones Hola ¿Qué tal? Validators ¡Hostia! Ahí voy Vale Vamos a ver Aquí hay carpas Pero de las hijas De puta De carpas Malas Más que carpas Parecen Putas pirañas Macho O sea Tengo una mala hostia ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Ey! ¿Dónde has salido tú? Maja Vale Aquí solo había carpas Cabronas Y por aquí No puedo subir Vale Me queda una zona De agua En esta Aquí en la hacienda Tengo otro en el valle En el valle sumergido Había también Donde estaba la serpiente Ahí hay una carpa Ahí hay una carpa Allí tenemos una Que ya me ha visto Joder Que rápida es Chaval No llego Esto no le llego Esto ya me ha desaparecido Esto ya me ha desaparecido Lo bueno es que Después se farmea O sea Respa mea Pero tarda Tarda en respa mearse Entonces No voy a pasar Hola Chris Juega el Sekiro Se quiero verte sufrir con el Inchiro Y el monete Pasillo este Y esto se convierte En un auténtico ¿Eh? Mira ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ya? Que me viene este Vale Nada Eh Viajar Tenía que hacer yo Castillo Asina Ojo Que al Castillo Asina No me dejan Si os fijáis No me dejan Solo puedo ir A un sitio O sea Aquí va a haber Mandanga De la buena Mamor abandonada Aquí Vamos a darle los ojos Al pavo este A este vamos a darle Los ojos esos Que me han dicho No se para que son Pero Bueno Se viene Segunda parte Del Castillo Asina Bastante Hardcore Lo que se viene Me cago en tu puta Estampa Gilipollas Suelta Dios Puto Mike Tyson Tío Espérate que este Un está Otra vez Aquí Vale Vale En teoría El de los ojos Era este Pues no Que el oso Lo que no sé Es que coño Hay ahí dentro Bueno Creo que hasta que no Que no le lleve Al notas Creo que no se puede Hacer nada Y como el notas Yo lo he mandado Para otro lado Ya esta misión Bueno Vamos allá Castillo Asina Entra la mazmorra Me abrí un poco Que entra un poquito Más de luz Que ya poca queda Nos sentamos aquí Para guardar Y este creo que tenía La otra mitad De la máscara del dragón ¿Verdad? 5.000 pavazos Hostia Una cuenta Ah no La cuenta Ya la tengo Es que yo pienso Que la máscara del dragón Esta hacía falta Para la Quest de la carpa Es que no me acuerdo Eh mira Porque eres un pringao Por eso Y vos te vas a morir Ay mierda He despertado al lobo Al lobo malo Bueno Bueno de esto voy a pasar 20 pueblos Porque total no me va a aportar Absolutamente nada Ya Vale Vemos a un tío corriendo ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver Ahora lo vamos a ver Por qué corre Porque viene un joputa Con una mala hostia Ah mira que bien Que ha pasado de mi culo Pues nada Pero tú también vas a morir Ahora lo que hay que hacer Es volverse a pasar Todo el puto castillo A Sina Que está bajo asedio El tío que podemos Pillar Esta La La obera esta de aquí No se puede ir No me acuerdo Si hay algún boss En esta zona Ahora Diría que no Que esto sigue igual Si esta zona sigue igual Pero bueno Los ídolos Las tatuas Hay que irlas desbloqueando De nuevo Esta puerta está abierta Ah Se puede ir por aquí Aunque bueno Esto realmente Está al revés Esta zona Está al revés Esto se hace Para ir para el otro lado Pero bueno No se ha sido así Porque sí Para ir para acá Vale Aquí objeto Otras Otras Camitas Vale Vamos a ver Que Tengo aquí Algo Bueno Y aquí Estamos teniendo Cositas nuevas Vale Son los sinobis Los que están Atacando el castillo Entonces Ya os imaginaréis Quien es el boss De esta zona Vale Vale Aquí Los que hacen al revés Porque por aquí No se puede ir Tenemos que ir por aquí Porque Ya visteis que el puerto Estaba roto Hostia La carpa Que esto no estaba antes Bien Para mí Hija puta Pues para entrar el castillo Tenemos que ir por aquí Estaba yendo bien Por cierto Bueno Tenemos un castillo Bajo asedio Con enemigos Bastante brutotes Y no he comprado Yo Cosas No he comprado Cosas Lo de los papelitos Ya lo compré Esto es Golpes de rezo No me da igual Esto Habilidades de las artes Asina Prótesis El Mikiri Lo tenemos La habilidad pasiva Suprimir sonido Pues en silencio Es parte de lo que define Como shinobi Para adelante Todo lo que sea silencio Yo me apunto Y ya está No puedo Comer nada más Vale Vale Transcribiendo por Whatsapp Pues nada gente Lo voy a dejar aquí Mañana hacemos esta parte Del castillo Asina Que esta parte va a ser dura Va a ser durita Por el final boss Sobre todo La zona en sí Me da igual Pero el final boss Me va a crujir Así que nada Gracias por estar ahí Y nos vemos mañana Chao